Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ha visitado el aeropuerto de Teruel con motivo de su visita estos días a Aragón. Pedro Duque aseguró que el aeropuerto de Teruel se ha convertido en una apuesta ganadora y que se debe seguir invirtiendo en innovación. El aeropuerto de Teruel, como aeropuerto singular casi prácticamente en toda Europa, ha sido una apuesta absolutamente ganadora. Demuestran que con una idea buena y teniendo el apoyo de las instituciones al principio se puede conseguir prácticamente todo. La visita consistió en un recorrido guiado por las instalaciones de PLD Space, empresa de desarrollo espacial que cuenta con instalaciones en el aeropuerto de Teruel y que el ministro se encargó de inaugurar. Pues muchísimas gracias por dejarme cortar esta cinta y inaugurar vuestra instalación. Un orgullo. El ministro que antes de dedicarse a la política fue astronauta destacó que este tipo de proyectos son un ejemplo en ciencia e innovación y que gracias al trabajo de estos jóvenes ingenieros esto sea una realidad material y no un proyecto de futuro. Que no estamos ante un proyecto a largo plazo de futuro, sino que estamos ante un proyecto que ya tiene muchísimo pasado y que su futuro está muy cercano. Gracias.